Una de las cosas que creo que todos nos hemos preguntado desde hace mucho tiempo, porque somos curiosos o no somos curiosos, que nos maten la curiosidad es otra cosa, desde que somos pequeños, pero... Y también creo que hay como un filósofo, todos llevamos un filósofo dentro de nosotros mismos, o sea, un filósofo o una filósofa dentro de nosotros mismos. Y bueno, pues dentro de las preguntas existenciales que nos hemos hecho a lo largo del tiempo, y no me van a decir que no es cierto aquí, las y los que están presentes, es pues ¿en qué consiste la vida? ¿en qué consiste la muerte? ¿A poco nos han preguntado eso? Ay, si me muero, ¿qué va a pasar? ¿qué miedo me da? Nadie se quiere morir y pues no entendemos que todos vamos para allá, ¿verdad? Pero sin duda alguna, una de las preguntas que todos nos hemos hecho y que ha capturado nuestra atención a lo largo del tiempo y que hoy por hoy es como un tema de redes sociales y que en todos lados ocupa nuestra atención es, ¿qué es la felicidad? ¿No? ¿O no? Y mucha de lo que se comparte, de lo que estudiamos, de lo que tratamos de indagar, es tratar de dar una respuesta, ¿qué es esto de la felicidad? El Dalai Lama, y por eso ven por ahí una imagen de él que les quise compartir, ha dicho en algunas conferencias, y yo he estado en algunas de ellas, que la única misión del hombre es ser feliz. Y entonces, ¿qué es esto de la felicidad? Hoy yo les voy a compartir cómo esta palabrita transformó mi vida en 360 grados, de verdad, transformó mi vida porque yo me dedicaba a una cosa y hoy soy otra. Y disfruto muchísimo lo que hago y es mi pasión. Entonces, les voy a compartir tres, tres, tres secretos o tres pilares que desde mi punto de vista han sido la base para construir la felicidad. El primero es toma de decisión. Ya hemos hablado aquí mucho sobre esto, pero yo les voy a hablar lo importante que es esta herramienta para ser felices. La elección, elegir y decidir en nuestra vida, es nuestra única y más importante herramienta para poder transformarnos y cambiar de lo que hoy somos a aquello que queremos ser mañana. ¿Y por qué les platico esto? Hay un filósofo que se llama, es un filósofo contemporáneo que se llama Richard Rorty, que él ha escrito un libro que se llama La filosofía a través del espejo. Imaginen que yo no conozco un espejo y que por primera vez se pone algo que me ayuda a reflejarme frente a él. Él plantea que mucho de lo que nosotros somos no es realmente una construcción nuestra, que nosotros no nos construimos en soledad ni allá en el Tíbet ni en una montaña ni nada, sino que somos el resultado de la construcción que muchos en el pasado han hecho de nosotros mismos. Entonces, imaginen que yo tengo este espejo y que yo no sé, jamás lo he visto y de pronto me reflejo frente a él. ¿Y por qué digo un espejo? Porque pues es lo que más te puede ayudar a saber quién eres, porque si no fuera por algo que te refleje, alcanzarías a ver apenas la punta de tu nariz, ¿no? Entonces, yo estoy ahí frente al espejo y cuando me estoy mirando, realmente yo digo, ¿quién está ahí? Esta elba, la delgada, la que tiene un cabello muy hermoso, mira qué ojos tan bonitos tengo, ¿no? O digo, ay, esta elba la tonta, la que no sabe hacer nada, la incapaz, mira qué feo cuerpo tiene. Entonces, lo que yo estoy mirando ahí en realidad no es lo que yo soy, lo que yo estoy mirando ahí son todas esas voces que me han construido del tiempo y la pregunta que te digo hoy a ti, mujer, es, ¿realmente te gusta lo que has escuchado de ti? ¿Lo que otros han construido de ti hasta el día de hoy? ¿Tienes en tus manos la oportunidad de transformar esto que hoy los demás han dicho de ti? Entonces, ¿cuáles son o sabes por qué es tan importante que tú puedas escoger o elegir quién quieres ser? ¿Sabe por qué? Ahí lo dicen. Porque eso va a definir y a construir tu destino, tu camino, el que tú elijas, las decisiones y cada una de las cosas que nosotros hacemos hoy, es decir, el estar aquí ustedes hoy, el vestirse como se visten, el inhalar y tomar una respiración, el sentir gratitud, podrían sentir gratitud, podrían sentir odio. Cada cosa que nosotros hemos elegido el día de hoy nos tiene en el lugar que estamos hoy. Y cada elección que hemos hecho es como un ladrillo que va construyendo cada día nuestro camino. Cada elección es como un ladrillito que ustedes van poniendo en su camino, en su camino, en su camino. Y ese camino es su propia vida. Entonces, yo te invito a que en esta primera parte elijas cómo quieres que sea tu vida, cómo te quieres sentir, cómo quieres vivir. Muchas veces, ante lo que la vida nos plantea, nosotros nos podemos vivir como víctimas y tirarnos, ¿no? Y ser agentes pasivos en la construcción de nuestra propia felicidad y de nuestra propia vida. Yo te invito a que seas un agente de cambio, seas un agente activo y seas la protagonista de tu historia. La vida, como si tuvieras un buffet con un gran menú, te va a poner muchísimos ingredientes para que tú prepares si quieres una ensalada, tu mejor comida. Y tú tendrás que elegir y decidir aquello que te lleve a ser feliz, aquello que te lleve a tener una vida placentera, aquello que te lleve a ser dichoso y pleno. La segunda cosa que les quiero compartir es pues tener un sentido y un propósito de vida. ¿A qué me refiero con esto? La verdad es que como que hoy por hoy este concepto de felicidad está como muy tocado por muchas personas y lo que se ha visto de la felicidad y lo que se ha escuchado de la felicidad es como que todo el tiempo tenemos que sonreír, como que todo el tiempo tenemos que estar alegres, como que todo el tiempo tenemos que parecer imperturbables como al Dalai Lama, ¿no? Aquel que es feliz solo es aquel que tiene paz. ¿No? ¿Y qué pasa irónicamente cuando la vida nos planta adversidades? ¿Ustedes han vivido adversidades? ¿Mujeres? ¿Mujeres? ¿Hombres que están aquí? ¿Ustedes han vivido situaciones de crisis? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos ocurren todas esas situaciones en nuestra vida y qué le pasa a la idea de felicidad que todo el mundo ha estigmatizado? ¿De la sonrisa? ¿De la alegría? ¿De corto, corto, largo, largo? No, es como al revés, ¿no? Largo, largo, corto, corto o como quieran de Miss Universo. ¿Sí me explico qué le pasa a esa idea que tenemos de felicidad? Se nos derrumba. Se nos derrumba porque entonces no tenemos un de qué agarrarme. El sentido y el propósito es muy importante para que tú puedas ser feliz. Uno de los psiquiatras y neurólogos más importantes de la historia contemporánea y de la filosofía porque le aportó mucho la filosofía existencial se llamó Víctor Frank. ¿Y ustedes qué creen? Que él sobrevivió a los campos de concentración de Auschwitz y muchos más. Él y su mejor amigo sobrevivieron a estos campos de concentración. ¿Y saben qué decía? Yo sabía que tenía que salir de ahí porque yo sabía que tenía que escribir un libro. En los momentos más difíciles enfermo, ustedes imagínense el contexto en el que alguien en un campo de concentración puede vivir. ¿Sí? Entonces él decía yo tengo que salir de aquí porque sé que tengo que escribir mi libro. Y por el otro lado su amigo decía yo sé que tengo que salir de aquí porque quiero volver a ver a mi hijo. Pero cuando nos pasan estas adversidades o estos momentos difíciles y decimos ¡Ay! La felicidad no existe. Claro que existe. Pero ¿cómo le haces para que exista? Cuando tienes un sentido y un propósito cuando tienes un problema ¿qué pasa? ¿Se va a parar ante ti? Una cortina de humo en donde muchos de mis pacientes lo que me dicen cuando están ante una adversidad es ya no veo para dónde ya no tiene solución ya no hay más nada que hacer me quiero morir. En verdad es lo que lleva mucha gente al suicidio. Entonces Víctor Frank se agarró fuertemente se aferró su sentido de vida fue decir yo tengo que salir de aquí para poder escribir ese libro y ¿qué creen? Ese libro se llama El hombre en busca de sentido y ese libro que se llama El hombre en busca de sentido que pues ustedes lo pueden encontrar libremente estuvo muy generosamente en PDF dio origen a algo que hoy les estoy hablando que se llama la logoterapia la logoterapia significa el sentido de la vida gracias a que él se aferró a un algo que era mayor a él algo que le hacía sentir que su vida valía la pena vivirla que valía la pena salir de ahí que era necesario sobrevivir a esa situación tan difícil y adversa a la que él se había enfrentado entonces sale escribe ese libro y entonces después de ahí funda la logoterapia y ¿saben qué platica? que cuando tenía a sus pacientes en consulta decía llegaban y le decían todos no doctor pero es que fíjese que sufro mucho la vida no vale nada la vida no tiene sentido y así muchos le contaban historias como esas y él decía pues si tanto sufres y tanto te ha pasado ¿por qué no te ha suicidado? confrontaba con esa pregunta y en ese momento los pacientes empezaban a decir porque mi perro mi gato mi abuelita y empezaban a encontrar aquello a que aferrarse el amigo ya les dije ¿por qué sobrevivió? el sentido tiene que trascenderte a ti el sentido tiene que ir más allá de ti te invito a que hagas todo lo que está en ti para encontrar el sentido que tiene en tu vida aquello a lo que te vas a aferrar cuando la vida te tambalee no cuando estés muy sonriente en la playa con tu coco porque la felicidad es esa combinación de estas dos cosas lo bueno y lo malo que nos pasa pero ¿qué hacemos con lo malo? con lo difícil pues ahí tiene la fórmula que yo he encontrado aférrense a ese sentido y finalmente y la tercera la tercera cosa que yo les quiero compartir es ayudar y servir es la puerta que nos abre la felicidad más grande que todos podemos sentir todos todos sabemos que tenemos un algo un talento si quieren llamarle así una fortaleza un don o llámenle una luz un brillo con el que nacimos y que nos va a llevar a cumplir la misión por la que estamos aquí yo te pregunto a ti ¿tú sabes cuál es ese don ese talento esa fortaleza? te invito a que la descubras porque ahí justo ahí es en donde vas a encontrar tu pasión aquello que disfrutas hacer y que ni siquiera te pesa eso que te hace estar en un estado como decimos desde la psicología positiva de flow fluir fluyes con la vida y no sientes ni cómo pasan los momentos así como a mí los minutos me están pasando ¿verdad? entonces cuando tú estás en ese estado de flow es porque estás usando todos tus talentos estás usando todas tus fortalezas personales y estás usando todos tus dones para ponerlos al servicio de otros pero la pregunta que yo les hago es ¿quiénes conocen esos talentos? ¿quiénes conocen esas fortalezas y las ponen al servicio de otros? ¿qué esperas para que eso ocurra? ¿qué esperas para ponerlos al servicio de otros? ¿por qué te lo has guardado para ti? cuando tú encuentres que dándolo es cuando más recibes te vas a atrever y vas a encontrar el secreto de la verdadera felicidad entonces recapitulamos ¿cuáles son las tres cosas que yo les recomiendo aquí? ah y se me olvidaba decirles por cierto antes de recapitular se hizo un estudio para que vean lo importante que es ayudar en donde se les dio a un grupo de personas una cantidad de dinero y les dijeron a ver vengan ustedes y les vamos a dar cinco mil pesos y vayan ayuden a quien quieran fueron ayudaron a estas personas y regresaron se midieron los índices de felicidad y duraron una semana pasaron unos seis meses se les volvió a llamar a esas mismas personas y se les dijo ahora van a tener cinco mil pesos pero van a ir y van a ayudar a quien ustedes quieran entonces fueron a ayudar a la mamá a la abuelita al papá al tío al hermano con ese dinero que se les dio se midieron los índices de felicidad y se mantuvieron por más de dos meses ¿qué significa esto? que la felicidad está más en dar que en recibir ¿sí? entonces ¿qué estás esperando para dar todo aquello que tienes tú? y vamos a recapitular ahora sí entonces son toma decisiones para que tu vida la dirijas y la lleves a aquello que te hace feliz dos tener un sentido y un propósito al que aferrarte aún en las situaciones más adversas y tres ayudar y servir a otros con tu talento con aquello que tú naciste y es tu pasión ¿y qué creen? pues que la felicidad no se busca ni se encuentra como dicen muchas frases que circulan por Facebook la felicidad la construyes tú el secreto no hay una receta la receta cada uno la va a ir encontrando la receta es algo que está dentro de ti entonces yo te invito a que te decidas y te resuelvas hoy a ser el constructor de tu propia felicidad muchas gracias